En este lugar maravilloso, mirá, estoy llena de vestidos, vamos a estar como una especie de incógnita. ¿Dónde podríamos estar con el número uno de la moda? Te voy tirando datos. Impulsor de una ley, ya la segunda ley que la vamos a estar hablando contra el abuso infantil. ¿Y para qué más? Roberto Piazza, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Acá sentaditos en este especie de museo de la moda, pues ya es un museo de la moda, si bien se vende todo esto. Y sí, estamos rodeados de, en este momento debe haber en la mesón, en todas las salas, salones, y algo de 350 vestidos de alta costura, más la sala de pret-a-porter y los accesorios. Un colorido para el próximo desfile, que es la colección, es en junio. En junio, el día lunes 18 de junio, en Señor Tango, que es una maravilla de los Soler, la feina Soler, que es un lugar increíble. Yo creo que todos los lugares que yo he conocido en el mundo de espectáculos, creo, te digo, sinceramente, lo tenemos acá en Buenos Aires. Es brutal. Y agradezco tanto a Soler porque lo da, lo da, y es más, creo que ahora hay un Señor Tango en Miami pronto, ¿eh? No dije nada yo, ¿eh? Bueno, por las dudas nos enteramos. Bueno, vos viajas por todo el mundo, te va muy bien, en España sobre todo, ¿no? En España, que sí, estuve en Los Ángeles, viajé ocho veces, hice espectáculos, y después fuimos a España, yo fui a España por mi cuarto viaje. Y descubrí una España que no conocía. Voy a septiembre, octubre, para hacer el cierre del segundo Festival Internacional del Tango Independiente, con un espectáculo que se llama Tango Glam. ¿Por qué Tango Glam? Porque mezclo el tango con el glamour de la moda. Y voy a poner la filial de alta costura. Una filial en Madrid de alta costura argentina. ¿Se llama Roberto Piazza? Roberto Piazza, alta moda, con mi nombre, como yo tengo pasaporte de alieno, o sea, puedo hacerlo. Y pongo en el barrio Justicia, que está pegado al Chueca y Salamanca. Quiero que me cuentes de la ley de abuso, esa otra vez, la segunda, la número dos. La segunda, claro, la primera ley Piazza tiene ocho años, que fue la ley de imprescriptibilidad de denuncia. Ahí está. Esa está y está en pleno auge. Y ahora, hace ya varios meses, me junté con el Colegio Público de Abogados, precisamente con el presidente del doctor Rizzo, y todo un grupo que me armaron ellos, de abogados y gente muy copada, del Colegio Público de Abogados, que es apolítico. Y por intermedio de una diputada, que obviamente sí es política, presentamos una nueva ley. ¿Qué consiste en la nueva ley? Que se debe cumplir sí o sí, o sea, condena efectiva. O sea, si el juez baja el martillo y dice, después del procedimiento lógico, que es burocrata, pero bueno, el juez baja el martillo y te dice que tenés 25 años de prisión, no hay nada que hacer. Son 25 años de prisión. El tema del aborto, ¿qué opinás vos sobre esto? Hay que legalizarlo al aborto. No porque yo quiera que maten chicos, yo lo que no quiero es que haya chicos y mujeres muertas, y que haya aborteras y que una mujer vaya cuatro veces en un mes a hacerse aborto porque tiene hijos de todo el mundo. O sea, ¿no está bien matar un chico? No, no, desde ya que no. Pero tampoco está bueno de que haya aborteras frutivas, o como se llame, que vayas a un rancho o a cualquier lugar, o que vaya un médico de esos sátrapas y te haga un raspaje y te viene muerta la madre, o el hijo y el Espíritu Santo. O sea, vos decidís después, aparte que esté supervisado por el Estado y legalizado y que los médicos tengan, que vos vayas a un lugar donde hagas un aborto donde estés atendida como es debido. Yo si fuese mina tendría hijos solteros, sí, tendría hijos solteros. Pero siendo mujer, la imagen materna es más necesaria que la imagen paterna. De eso sin ninguna duda. Edipo no resuelto, lo que quieras. Pero la imagen materna es más importante que la imagen paterna. Besos a Miami y besos a Argentina y besos donde me vean en todos lados. Chau.